3, 2, 1, Buffet Libre Me cena a tu madre, después a tu padre Y acabo con tu puta madre otra vez Porque la quiero de postre Pero tu padre creo que se ha ido a hacer la noche al corner Ey yo, te estoy matando Hermano, si es que solo eres un toyaco Me ponen Buffet Libre, me pareces bien toyaco Soy el DJ porque sé mucho de platos No puedes igualarme en tu vida Ey yo, soy el mejor, tú lo sabes, niga Tu madre es una cerda Fuiste con ella al Buffet Libre y tuvieron que hacer otra puerta Te estoy cebando, pero igualmente a ti te estoy follando Ey yo, ¿qué pasa? Mi colega es el Arti Esa camiseta se la roba mi colega al Candy Te voy a matar, me cago en Dios Loco era un parguela, te mando para afuera Eso es como un Buffet Libre, morgado y como las veces que quiera Después voy a tu casa y acabo con tu nevera Después con tu familia entera Y he cogido al perro porque no sabía lo que era ¿Queda otra o no? Después me voy al Walk, me voy a celebrarlo con mi Bros Y aquí no te invito, como mucho te hay una seta del Mario Bros ¡Enero! ´Oh! ¡Gracias! 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 ¡Echale un ruido, chavales! ¡Los pocos que choban! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Cuidado, mi hermanito! ¡Tú has dicho que a mí me penas! ¡Pero yo te traigo tu puta condena! ¡Vamos a meter en la camiseta de Jordan! ¡Y hermano, no das pasos porque tienes que dar lenta! ¡Saraza te mando pa' casa! ¡El de MP te sobrepasas! ¡Yo tengo el estilo TT, un cohete de la NASA! ¡Dios de que soy la sal! ¡Este es un normal! ¡Yo soy la sal! ¡Pero yo creo que tu madre es la putaza! ¡Ay, pasa! ¡Gracias, hermano! ¡Te la voy clavando! ¡Porque soy el mejor que esconde en el escenario! ¡No te ha quedado claro! ¡Felicidades! ¡Has tenido un minuto para prepararlo! ¡Sí, sí! ¡Para prepararlo! ¡Y tu padre se fue con efecto a los Roberto Carlos! ¡Ja, ja! ¡Me río en tu cara majada! ¡Entro a tu casa y ahí escondo cuatro fardos! ¡Cuatro fardos de tu lado, mi hermanito! ¡Cuando tú rapeas! ¡Sólo me hace cocha! ¡Yo soy todo Ronaldinho! ¡Yo estoy mostrando mi magia! ¡No te has dado cuenta que tú eres Francia! ¡Yo soy Francia, cabrón! ¡Y tú eres un demente! ¡Ahora he mejorado! ¡Lo hago igualmente! ¡El problema es que antes hacía reír a la gente! ¡Ahora los hago reír y llorar al que tengo frente! ¡Y tu verdad vive! ¡Y en este momento no entiendo lo que dices! ¡Que te quiten las rimas, hermano! ¡Es muy triste! ¡Porque tú no haces rap y solo nos cuentas chistes! ¡El yo que lo que! ¡Otra vez! ¡El MP te destruiré! ¡El yo hermano soy TNT! ¡Te despierto como el café! ¡Me quieres ganar él! ¡Si su mejor amigo se llama Eric L.T. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 RADIO 3, 2, 1... ¡Bien, Pe, se la lleva! ¡Muy la mano! ¡Vale! ¡Ahora tenemos un concierto de Lujas! Felicidades por haber llegado al final del vídeo Sobre todo no te olvides de Suscribirte a este canal y acceder a más conocimientos sobre Hip Hop Del que puedas imaginar Mirar este vídeo que te va a ayudar un montón En tu camino de crecimiento como Hip Hop Gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente vídeo A disfrutar del Hip Hop